De noticias, el noticiero de la gente. Entérese a primera hora de lo que pasa en el Estado, en Venezuela y el mundo. Continuamos, amigas y amigos, con el programa del día de hoy, 24 de abril. Este programa se transmite de lunes a viernes a partir de las 7 de la mañana, con repetición después de las 10 de la noche. Tenemos nuestro streaming, www.telesoltv.com. También pueden ver las entrevistas en nuestro canal de YouTube de Noticias 24. Ahí ponemos todas las tardes las noticias del programa. Así que, también su participación es importante, 0424-894-8912. Nuestro WhatsApp, ustedes pueden enviar su autorización para que nosotros tengamos la posibilidad de tenerlos. Y ahí se nos hace más fácil. Y, por supuesto, ustedes participan con nosotros en el grupo de Noticias 24. Tenemos invitado a Gabriel Manrique, él es de Fuerza Vecinal. Y vamos a hablar un poquito acerca, porque mucha gente a veces no lo conoce, o no conoce el movimiento, es un movimiento político reciente, y que su estructura, o su fundación, o su parte operativa más visible, está en la parte de la zona metropolitana. Gracias por estar con nosotros. Y comenzamos. Fuerza Vecinal, está aquí. Ya hizo pie, está comenzando. Están los primeros pininos que tiene aquí en la ciudad. Sí, bueno, ante todo, Miguel, agradecerte por la oportunidad de estar acá, por esta ventana, pues, que nos permite estar más cerca de toda nuestra vecina, de toda nuestra gente en la ciudad de Cumaná. Tal y como lo dice, sí, efectivamente, Fuerza Vecinal es un movimiento que, a lo sumo, tiene un poco más de año y medio. Es un movimiento relativamente nuevo. Y es un movimiento que nace, por supuesto, pues, en el eje metropolitano de Caracas, pero que, sin embargo, hoy por hoy cuenta con una organización que está a lo largo y ancho de todo el país. Tal que, en mi caso similar también, acá en el Estado Sucre, donde actualmente, y gracias a un trabajo, mira, bastante importante de líderes y leerezas fundamentales en cada uno de los municipios, hoy por hoy también podemos decir que, bueno, el movimiento tiene representación en cada uno de los 15 municipios de este Estado. Trabajó algo en tiempos bastante difíciles, pero que, sin duda alguna, han dejado, pues, este, mira, un mensaje importante. Y el mensaje importante es que nuestra gente, pues, está ávida de que las cosas se hagan bien y se hagan de la mejor manera, a pesar de tanta vicisitud. Bueno, Gabriel, este, Fuerza Vecinal está aquí. Es un momento de crisis, como lo estás diciendo, pero a ver, este, también la credibilidad, ustedes son nuevos, la gente no conoce los dirigentes, de repente sí, vamos a ver cómo está conformado el cuadro aquí en el municipio de Sucre. Sí, bueno, nosotros tenemos actualmente una organización que es bastante distinta a lo que viene siendo la política tradicional. Tradicionalmente, tú sabes que los partidos políticos tenían una organización donde había un presidente, coordinador y un secretario, y esto todo pasaba por la mano de esos dos seres, pues, y era santa palabra lo que se decía, y aunque se pretendía una suerte de participación, pues, la verdad es que todo siempre quedaba en la mano de estas dos personas y eso, pues, daba pie también a las imposiciones y un montón de cosas que quienes tenemos tiempo de política sabemos cómo se maneja. Fuerza Vecinal, en vista, pues, de esta situación, pues, tiene una organización completamente distinta, desde la visión de que quienes llevan el partido son los voceros. Ok, voceros que, en el caso regional, que en nuestro caso, son cinco, somos cinco personas que estamos acá repartidos en todo el estado de Sucre, no solo en Cumaná, y en cada uno de los municipios, y en el municipio de Sucre, estamos hablando que son tres voceros, que se encargan, pues, de toda la parte representativa y operativa, pues, del movimiento en cada uno de los municipios. Ahora, Gabriel Manrique, de Fuerza Vecinal, ¿qué lo hace distinto a los demás partidos? Te digo esto porque en las encuestas los partidos políticos salen muy bajo, tienen un perfil muy bajo en estos momentos. La sociedad civil no está dándole confianza a los partidos políticos. Ustedes han tenido algún repunte, pero, sin embargo, generalizado, pues, no hay ese apoyo de la colectividad. Sí, bueno, yo creo que lo importante, o lo que hace distinto a Fuerza Vecinal, son dos parámetros fundamentales. El primero es que es un partido que verdaderamente está creciendo de abajo hacia arriba. Es un partido que nace, pues, de los líderes, o los verdaderos líderes que están en cada uno de los sectores. Líderes o representantes que generalmente solamente son tomados en cuenta en momentos electorales, y que, bueno, son muy buenos, son muy chéveres, pero cuando se requieren los votos. Nosotros estamos completamente, o nos manejamos completamente distinto a esta manera de hacer las cosas, y es que le damos participación protagónica a esos líderes en cada uno de los sectores. Además de esto, es un partido que nace desde la gestión y desde el trabajo ya de gobierno. Tenemos, hoy por hoy, la satisfacción de poder decir que es un movimiento que tiene más de 30 alcaldes a lo largo y ancho de todo el país, y que además cuenta con una gobernación, que es la del corazón de Nueva Esparta. Entonces, ¿qué nos hace distinto? Bueno, mira, que hay gestiones que mostrar, que hay trabajos que mostrar y que hay pruebas de que efectivamente hay una manera distinta de hacer las cosas y hacerlas bien siempre de la mano de nuestra gente. ¿Y cuál es el ejemplo? ¿O qué queremos replicar acá en el Estado Sucre y en Cumaná? Bueno, que esas gestiones puedan también ser fundamento para que nosotros acá tengamos la manera de poder hacer las cosas distintas en esta ciudad que tanto lo requiere y tanto lo amerita actualmente. ¿Y hay contactos directos con la gente? ¿Saber dónde está? ¿Cómo comunicarse con fuerza vecinal? ¿Cómo se siente? ¿Cuál es el recibimiento de ustedes en la calle? Mira, es bastante positivo porque, como te digo, mira, si algo hemos aprendido a lo largo, en toda esta práctica política que tenemos, es que la gente no es tonta. O sea, la gente, aquí cualquiera, en el mercado, en un autobús, en la calle, te da cátedra política y sabe y entiende cuál es el escenario actual, cuál es el panorama actual en este municipio. Entonces, mira, nosotros, la práctica que tenemos, y por eso es que nos tildan a veces, no, que esa gente que no es de oposición o que es colaboracionista. Mira, la verdad es que, en este caso, y hablando del municipio de Sucre, cumaneces somos todos. Y todos padecemos las mismas necesidades, los mismos problemas que tiene este municipio. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que nosotros tenemos, y por eso es que Fuerza Nacional ha tenido pegada, que trabajar siempre en la mano de la gente, indistintamente de cuál sea su tendencia política o cuál sea su condición. A veces hay rechazo porque es natural, pero cuando las personas entienden que nuestro trabajo es hacer las cosas para todos y de la misma forma, sin ningún tipo de distinción, dicen, mira, se puede hacer. Te pongo el ejemplo. Nosotros estuvimos el año pasado en Valle Verde, colaborando con los protagonificados del sector de Valle Verde, y fue un trabajo que se hizo incluso mancomunadamente con los vecinos y con las representaciones que estaban allí, pues sin ningún tipo de distinción, porque se entiende que aguas abajo los problemas son los mismos, las necesidades son las mismas, entonces no podemos hacer lo mismo. ¿En qué sentido? En que, bueno, mira, no, como son de este sector, o como son de izquierda, entonces no podemos hacer nada porque no son afines a nosotros. No, hay que romper ese paradigma, hay que llegar a donde nadie ha llegado, y ese ha sido siempre el error de la oposición de este país. Tenemos que hacer las cosas de forma distinta, insisto con esto, porque es la única manera que nosotros podamos de verdad hacer la diferencia, pues, acá en este Estado. Ahora, dentro de todo eso, uno tiene que ver también cuáles son los lineamientos de su partido en este sentido, porque si vamos al recuerdo de muchas cosas que están pasando, de que no ha habido unión aquí en esta entidad federal. ¿Se puede, hay elementos que ustedes tienen en este momento que pueda haber una unidad para las próximas contiendas electorales? Mire, yo creo que, tal y como dice el dicho, quien ignora su pasado está condenado a repetirlo siempre. Y yo creo que nosotros, quienes hemos estado siempre en las luchas políticas, sabemos que el gran error de estas prácticas acá en el Estado pues ha sido justamente eso, el no unir. Pero es que no basta solamente con ser oposición, Miki. O sea, no basta solamente con decir yo soy oposición y quiero ser candidato y voy a ser candidato o yo soy el candidato. Yo creo que nuestro gran error ha sido que no nos hemos preparado, o sea, no nos hemos preparado para ser candidatos pero no para ser gobierno. Y es lo que hay que entender. O sea, quienes estamos acá en esta lucha política tenemos que prepararnos para ser gobierno porque eventualmente eso va a pasar. Y no solamente se trata de ser oposición a este gobierno, se trata de ser oposición con contenido. ¿Entiendes? Con un mensaje claro y real que a darle a la gente. Yo creo que hay muchas personas o muchos dirigentes que están en esa onda y nosotros quienes pues somos un poco más jóvenes tenemos el compromiso generacional de hacer las cosas en pro de eso. ¿Entiendes? No repetir lo mismo. ¿Entiendes? Que las experiencias sirvan para mejorar y para entender que la única forma de poder llevar a cabo un verdadero cambio en esta ciudad y en este país es que efectivamente los quienes están luchando constantemente desde este lado pues tengan la capacidad de poder unirse con desapego y con altura. Además, como siempre he dicho yo, pues ejerciendo política con P mayúscula. Entendiendo que las personas siempre van a ser lo más importante, lo primordial. Ahora, dentro de todo eso que pasa y que tiene que ver con algo importante que es el 22 de octubre que son las primarias en un sector lo está haciendo. Hay otro sector que se ha quedado allí tranquilo que no quiere primaria quiere consenso. ¿Cómo está la posición a través de a través de ti a través de Fuerza Vecinal para ese evento? Si ustedes van o no van a ir ¿cuál es lo mejor que ustedes plantean para una unidad en Venezuela? Bueno, mira, cabe destacar que Fuerza Vecinal fue de los primeros partidos que planteó que las primarias eran o son el mecanismo para la escogencia de los candidatos a cualquier nivel desde las parroquias hasta la presidencia y siempre hemos sido un movimiento pro primarias. Mira, Fuerza Vecinal su intención es presentar un candidato. Lo que pasa es que entendemos que el escenario actualmente o las condiciones no están dadas para que este candidato o quien sea quien sea que esté nuestra torla pueda asumir el compromiso. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta hasta que el gobierno tiene ya su trabajo montado de que vamos a atacar a quien verdaderamente tenga la manera de poder repuntar de alguna forma y no es secreto para nadie que Fuerza Vecinal es un movimiento que como tiene gestión y como tiene un respaldo popular de verdad tiene la posibilidad de hacerlo. Entonces, se ha estudiado mucho esta posibilidad y te puedo decir que en el escenario primario Fuerza Vecinal presentará a su candidato y en el caso de que no lo haga te garantizo que apoyará la persona que sea abanderado y va a estar ahí de la mano con la posibilidad de que podamos presentar un candidato que pueda de alguna u otra manera pues estará en la presidencia de la república. O sea, que si ustedes están dentro de la línea de una unidad y todo esto que tiene que ser. Totalmente. Y tenemos... Yo me imagino que debe ser así. O sea, si hay la unidad en torno a las primarias el que gane las primarias que por cierto te voy a preguntar ¿cómo lo ves tú? Si con la intervención del Consejo Nacional Electoral o sin ella. Yo creo que es necesario que el Consejo Nacional Electoral esté presente y te digo porque hay gente que es muy escéptica y que dice no, mira, que no, porque nos van a contar los números, porque hay ejemplos, hay casos donde nos hemos dado cuenta que sí se puede con el CNS. ¿Qué es lo que pasa? Y esto es un llamado también de atención para quienes desde este lado ejercemos la política. Miren, cuando hay organización, cuando los testigos están en sus mesas, cuando el trabajo se hace de verdad, es posible ganar. Y eso se ha habido evidenciado incluso, o sea, como tú le dices ahorita por ejemplo, actualmente en este país a quienes incluso desde Sucre son diputados, son concejales, ¿entiendes? A quienes son alcaldes en el país que no son de la tendencia de gobierno, que el CNE no, si es posible hacerlo. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros, y hay que reconocerlo, cometemos el error de que no formamos correctamente a los testigos, no estamos pendientes de los centros electorales, incluso hay centros donde nos metemos porque decimos, no, ese centro no lo ganamos nunca. Bueno, pero es que si no entras nunca lo vas a ganar. Entonces yo creo que más allá de que sea con CNE o no, es que el CNE esté, pero que nosotros como dirigentes y los dirigentes de base y las personas que siempre han estado allí en los centros trabajando, mira, hasta la logística, o sea, todo lo que se haga se haga con el entendido de que se puede lograr las cosas. Es un mensaje que tenemos que darle a toda la gente para generar confianza, insisto, el tema no es el CNE, el tema es que más allá del mecanismo nosotros garanticemos que voto a voto todos valgan para poder llegar a eso que tanto pues anhelamos. Sí, claro, tú lo dices de esa manera quizás cuando la gente, la duda de la gente, ¿cuántos años tenías tú? en 2004 cuando la famosa lista de Estacón porque la gente lo que le da es miedo, miedo que digan yo voy a votar entonces la gente ah, votaste, te voy a votar del trabajo. La gran mayoría de la empresa aquí es el gobierno, es la que emplea, entonces ahí hay una posibilidad de que te descubran y por eso la gente no, la gente se preocupa pues le da miedo ir a votar. Otra cosa, Gabriel, es interesante también hubo unas elecciones primarias creo cuando ganó Capriles llegaron y los cuadernos de votación los quemaron para que no haya ningún rastro, no haya ningún rastro porque se sabe que es peligrosa la situación y no porque estoy diciéndolo yo sino se inventaron que se puede hacer eso sabemos que si tú te cuidas y hay otra cosa otro detalle que estás omitiendo cuando Capriles en el 2014 2013 2013 Capriles pidió una auditoría y hay ni tú ni nadie que es testigo de mesa porque hay una reglamentación para que te lo lleven claro una reglamentación del Consejo Nacional Electoral que los cuadernos electorales no se le puede hacer auditoría ¿por qué? porque ahí es que si sabes si tú votaste o no porque tú firmas y cuando tú se eso es ¿qué me cuenta? sí, pero por eso mira, todo eso es historia y eso es verdad y eso sucede entonces, ¿cómo tienen que romper esa regla? ¿cómo rompimos la regla? participando masivamente o sea, lo que pasa es que cuando estos escenarios que has planteado son escenarios donde generalmente las cosas han estado mira, muy cerradas y donde es válido es posible hacerla hacer quizás algún tipo de triquiñuela como decía mi abuela pero pienso que en los escenarios que también son el mismo CNE y que también han sido válidos y han sido refutables donde la oposición ha tenido un ¿cómo te digo? un escrito porque demasiado ha ido a votar demasiado grande y donde la brecha ha sido demasiado grande no hay manera de hacerlo entonces, ¿cuál es el llamado? a la confianza y a la participación o sea, el escenario del 2004 te garantizo, Miqui que no es el mismo del 2023 del 2024 es completamente distinto yo creo que la gente genera un poco más de conciencia en esto creo que hay un gran pero para el 2004 había pasión totalmente pero bueno nos hemos dado cuenta que ahora quizás ahora lo que nos lleva a un resultado distinto más que la pasión es la misma necesidad es el cansancio ¿sabes? de no querer ya pues que las cosas salgan de esta forma entonces pues a eso abogamos y pedimos que se confíe porque es un árbitro que quizás no está completamente al favor sí pero es que nuestra participación nuestro voto nuestro derecho es lo que masivo es lo que va a garantizar que las cosas sean distintas de una vez por todas claro y que se elimine esa regla que no se pueden orientar los cuadernos electorales porque ahí es la única manera de decir bueno ¿quiénes votaron o quiénes no votaron? bueno y en la parte me gustaría también hablar un poquito acerca de eso ¿cuál es el contacto? ¿cómo se puede la gente integrarse a Fuerza Vecinal? sí bueno nosotros tenemos redes sociales como Fuerza Vecinal Sucre está en Facebook está en Instagram está en Twitter mi número también es público si quieres lo puedo decir acá 0 4 24 8 5 1 7 0 39 8 5 1 7 0 39 pues mira perfectamente válido quien quiera sumarse estamos acá para hacer un trabajo de hormiguitas estamos acá no solamente para hacer oposición sino para hacer política como dije con P mayúscula política de altura y donde de una vez por todas todas aquellas personas que generalmente son ignoradas porque no mira son buenos solamente para los momentos electorales tengan protagonismo real para que sean ellos quienes lleven la batuta en los procesos electorales de aquí en adelante esa es la idea y ese es el compromiso ¿y cuál es cómo romper también lo que se llama ese rechazo o no rechazo esa apatía que tiene la gente ¿cómo están haciendo ustedes fuerza vecinal para entrar en las barriadas? ¿hay contactos directos? dos cosas creo que la apatía se combate con empatía y creo que lo que nos ha faltado y nos metemos todos en el mismo saco es la falta de empatía creo que no puedes tú por ejemplo hablar del transporte urbano o del pasaje y saber cuánto cuesta el pasaje y eso pasa mucho ¿entiendes? nosotros nosotros no podemos este querer ubicar o buscar a la gente solamente en el momento en que nos hace falta ¿ok? tenemos que el contacto tiene que ser constante tiene que ser directo y además de eso no se trata solamente de entrar a la comunidad sino es que lo que hemos visto ahora en nuestra práctica es que es la comunidad o son los dirigentes de esa comunidad quienes forman parte de los procesos nacionales entonces no ha sido a pesar de la adversidad no ha sido una situación ¿sabes? engorrosa de que bueno ¿cómo entramos nosotros por ejemplo a la Marina de Caigüir? o sea no es que nos cueste sino que mira creo que si tú lo haces con empatía creo que si lo haces con sinceridad creo que si lo que planteas es real y si ese contacto tú lo mantienes en el tiempo bueno es posible es posible hacerlo nosotros hemos hecho actividades de índole social el año pasado bueno estuvimos en eso este año pues vamos a hacer lo mismo y lo hacemos no con el protagonismo de nuestro como dirigente sino protagonismo de quienes desde los sectores están allí llevan la batuta en ese aspecto creo que eso creo que esa es la diferencia y creo que eso es lo que nos permite que este no sea un partido de un sector o de un grupito o de un lugar sino que sea un partido que puede irradiar en todo en toda la ciudad y te pongo el ejemplo Miki y para hacerlo más conciso pasa igual en el estado Sucre nosotros tenemos tenemos un movimiento que tiene dirigencia por ejemplo en Yaguaraparo en Tunapuí ¿entiendes? y a veces nosotros nos quejamos por ciertas cosas pero hermanos allá allá la realidad es completamente distinta eso es otro mundo y estamos en el mismo estado eso es otro mundo entonces cuando tú ves que hay personas que están dispuestas desde esos municipios que son municipios rurales incluso muchas veces olvidados por la gestión gubernamental actual vemos que sí se pueden hacer las cosas cuando tú ves a un dirigente yo te digo yo de Irapa con su gorrita diciendo mira voy a organizar un qué sé yo cualquier actividad de índole deportivo social tú dices mira sí se pueden hacer las cosas ¿por qué? porque más allá del movimiento lo que queremos es o más allá del momento lo que queremos es cambiar la forma de hacer política en este estado y en este país y en eso estamos y ese es el compromiso claro esa empatía tiene que haberla para cambiar la forma pero y del miedo ¿cómo hace? ¿cómo ustedes combaten el miedo con la gente? no, no me metas cúnchale yo sé que esto está malo pero bueno pero no puedo decir nada te van a quitar la bolsita claro bueno pero es que pasa pero es que la participación no tiene que ser necesariamente o sea quien está en movimientos políticos este es un movimiento que tiene muchas aristas sociales culturales deportivas entonces digamos que tú seas dirigente de alguna u otra forma este movimiento no implica quizás que tú vayas sabes a tener representación que quizás vamos a tener quienes llevamos el movimiento pero ¿cómo logramos eso? sabiendo que o ubicando a los líderes reales de cada sector o sea si el líder deportivo de mundo nuevo es tal joven nosotros vamos con esa persona y la participación de esa persona no se hace solamente como que bueno entra a a fuerza nacional no mira vamos nosotros a apoyarte en lo que tú vayas a hacer vamos a estar allí vamos a colaborar hagámoslo mancomunadamente al final del día insisto lo que te digo ahorita la gente no es tonta o sea si por ejemplo tienes una cancha en un sector que se está viniendo abajo que nunca durante 20 años jamás se ha tocado y somos nosotros quienes con la ayuda del mismo sector del mismo dirigente arreglamos y estamos allí y organizamos hermanos dos más dos son cuatro entonces el trabajo es hacerlo por eso te digo con desprendimiento o sea el trabajo es un trabajo de generar conciencia en la gente no solamente entrar que ese ha sido también el error decir no estoy en un partido para abultar el partido para decir tenemos 300 personas yo prefiero que estén 10 pero que sean 10 personas que desde sus posiciones desde su lugar desde su sector desde su comunidad aporten no al partido político sino a la sociedad sino a la ciudad y te aseguro que en el camino pues como los intereses son los mismos ahí nos vamos a encontrar bueno muchas gracias Gabriel gracias a ti alguna información algo de información extra que quieres agregar pero vamos a seguir invitándote porque hay que darle también cabida a las nuevas generaciones a esa juventud que también quieren aportar para el desarrollo de este estado no bueno ahí estamos seguimos acá en Cumaná también en todo el estado el compromiso que tenemos nosotros es que cuando la gente habla de oriente no solamente llega a su ártica sino que entienda que Cumaná también es el oriente del país y que tenemos con que que Cumaná que el estado de Sucre puede ser ejemplo de buena gestión que Cumaná el estado de Sucre es un estado que ha sido vilipendiado y que ha sido golpeado durante mucho tiempo pero que las cosas se pueden hacer distintas y que paso a paso lo estamos haciendo con la participación y con la colaboración de personas o dirigentes reales que suman más que el partido a la sociedad y a esta ciudad ese es el compromiso bueno muchas gracias a Gabriel gracias a ti Manrique él es de Fuerza Vecinal nosotros vamos a identificar y regresamos en breve con mucho más su comunicación está caída la plataforma de Movistar pero bueno vamos a seguir compartiendo con ustedes a través del whatsapp 0424-894-8912 así que regresamos en breve el noticiero de la gente ya regresamos con de noticias el noticiero de la gente por Telezón la virgen de Sucre de la noche ¡Gracias!